hola bienvenido de nuevo al canal este vídeo va a tratar de instalación de unos manómetros en el clio de competición y básicamente lo que vamos a hacer es instalar un manómetro de temperatura de aceite otro de presión de aceite y después un manómetro para controlar la tensión de la corriente del alternador para estar siempre seguros de que el alternador está cargando vamos a hacer la instalación a través de una placa sandwich y además se llama una placa sandwich esto va intercalado entre el motor y el filtro de aceite permite poder instalar aquí en estos orificios tanto el sensor de presión de aceite algunos lo instalan a través de un latiguillo porque no tiene en sitio yo aquí lo intentaré instalar directamente sobre la placa y después un sensor de temperatura de aceite que obviamente se atornilla en un orificio al lado una vez esté todo esto instalado cablearemos y verificaremos que tenemos buena lectura porque quiero instalar estos manómetros pues es muy sencillo para poder controlar qué es lo que pasa en el motor pues es importante controlar la presión del aceite porque la presión del aceite es como la tensión arterial de una persona entonces si tienes una bajada de tensión tú como persona lo notas pero un motor pues no te enteras puede ser debido a varias causas puede ser debido a una bomba de aceite que se ha averiado que en algunos casos no se detecta hasta que se acaba rompiendo el motor por falta de lubricación otros ejemplos varios pero básicamente es eso ¿no? estar siempre seguros de que el motor tiene la presión de aceite adecuada y que podamos seguir apretando aparte de la presión del aceite que es para mí es lo más importante la presión es si hay que poner un manómetro tiene que ser este lo que no entiendo es porque los fabricantes muchos fabricantes no lo instalan de serie pero bueno así es supongo que para ahorrar costes el segundo manómetro para mí importante es el de temperatura del aceite porque un motor con aceite frío pues no funciona a su rendimiento máximo y además podemos bañar los órganos internos del motor entonces así con la temperatura del aceite siempre nos aseguramos que tenemos el aceite a la temperatura adecuada y que podemos apretar el tercero como os comentaba es un voltiómetro o no se como se llama en castellano pero básicamente lo que nos dice es la tensión en voltios que está saliendo de nuestro alternador esto en el caso del clio pues no es tan importante una vez lo tienes pues lo aprecias pero está exactamente la misma instalación voy a realizar en el golf del equipo R-Evens de las 24 horas de Ascari y eso es súper importante en una carrera de 24 horas porque si de algún modo el alternador en plena carrera se estropea el piloto pueda detectar que se ha quedado sin tensión eléctrica del alternador dirás ¿y qué? pues muy sencillo porque te quedas en alternador entonces es la batería la que está aportando la energía al vehículo sobre todo al alumbrado nocturno y claro si te quedas sin batería pues ya te has quedado totalmente sin energía sin alternador hasta incluso se te para el motor entonces de este modo si tenemos una bajada de tensión ya sabemos que algo pasa con nuestro alternador espero que no sea porque pasa algo con el manómetro que se ha estropeado pero bueno eso siempre es el riesgo ¿no? que la lectura que tienes suele estar falseada porque tienes unos instrumentos defectuosos pero esperemos que no sea eso sea porque ya hayamos detectado una avería en el alternador y entonces podamos repararlo lo más rápido posible en vez de quedarte tirado en pista esperar a que la asistencia te venga a buscar etcétera etcétera entonces para esta instalación tenemos los tres manómetros, la placa sandwich, los sensores aquí en este caso me he decidido por esta marca porque acompañaban los sensores que muchas marcas venden los manómetros y además tienes que comprar los sensores te sale por una pasta esto de aquí ha costado algo menos de 150 euros con los cuartes incluidos esto viene en Inglaterra después aparte de los manómetros pues hay que comprar cableado hay que comprar fastlon, enchufes fastlon para poder conectar los manómetros cable, aquí he pedido unos 7 metros de cable bien, lo primero que voy a hacer es desmontar la parte alta del salpicadero para poder darnos acceso al cableado eléctrico del habitáculo lo que voy a buscar es un plus, un positivo post contacto y un positivo alumbrado ¿para qué? para poder tener alumbrado en los manómetros cuando encendamos las luces se enciendan los manómetros igual que el cuadro de mandos y después un plus post contacto para que se alimente el manómetro una vez este motor arrancado una vez haya localizado esos contactos pues empezaré a pasar cables, a instalar las sondas desmontar el filtro de aceite para poner la placa sandwich y hacer un montaje un poco en blanco para ver que todo funciona bien y después pues rematar así que nada, primero desmontar el salpicadero y buscar los contactos aquí está el salpicadero tal cual, entonces he quitado todos los tornillos de la parte alta y ahora lo voy a sacar bien, ya está la parte superior desmontada entonces lo que voy a hacer es aprovechar este módulo de aquí este módulo de aquí arriba porque aquí yo calculo que en este espacio me cabrán al menos dos manómetros entonces lo voy a desmontar, que es muy sencillo y lo voy a medir para ver qué tal ok, aquí tengo el módulo es el módulo del ordenador de a bordo con la temperatura exterior la hora, el tema del FM de la radio como todo esto en el Clio ya no lo vamos a gastar de hecho ya está anulado desde hace tiempo, esta pantalla se queda negra bueno, he estado midiendo y mirando en este espacio y para poder hacer un trabajo bastante decente solamente voy a poder poner dos manómetros porque el espacio es muy limitado podría conseguir poner tres, pero estaría muy a ras de aquí entonces toda la parte alta quedaría abierta entonces lo que voy a hacer es vaciar esta parte interior para poder acercar los manómetros lo más posible hacia el fondo y después mecanizaré una plancha de aluminio que tengo para que entre en este hueco para que quede bien tapado y que solamente se vean los relojes de los manómetros bueno, este es el resultado más o menos del vaciado todavía queda quitar un poquito por aquí la verdad es que joder, está bastante justo el espacio que tengo con esto entonces aquí lo que parece bastante horroroso pero una vez rellenado con planchas de aluminio quedará bastante bien terminado pues ahora queda recortar una plantilla de papel que es la que me permitirá después recortar mi plancha de aluminio que es la que aguantará los manómetros bueno, disculpad que se me ha olvidado la cámara entonces estoy grabando con el móvil disculpad la calidad a ver, esto es el resultado he usado una sierra de copa que se llama pues justo me ha dado el diámetro exacto para los manómetros o sea, de pura coña porque he comprado un set completo y como podéis ver del 51 al 67 no hay medida intermediaria pues la 51 es la ideal señores si tenéis que montar unos manómetros de 58 de diámetro exterior a mí me mide con el calibre 53 de diámetro interior esta parte de aquí pero por algún milagro ha entrado entonces he recubierto de cinta de pintar porque así puedo cortar y no se raya todo esto obviamente se va a recortar para que pueda entrar aquí como podéis ver he hecho una especie de esquema de papel mal hecho la verdad voy a hacer voy a intentar currármelo un poquito mejor para que pueda para que pueda entrar aquí a la perfección los dos relojes y poder tener a la altura de la cabeza la presión de aceite y la temperatura de aceite en el Clio ya captáis la idea ¿no? ahora lo que voy a hacer es voy a plasmar esto ha llegado visita la plasmaré voy a plasmar esto en mi trozo de cartón que tengo aquí en principio debería de caber intentando respetar intentando respetar al máximo la curvatura ¿pilláis o no? esto me servirá de molde voy a meterle más capas dibujar aquí los recovecos quiero que la plancha pase por detrás quiero que la plancha pase por detrás aquí y los manómetros vayan bien centrados tiene que pasar por aquí arriba la chapa de aluminio la remacharé o la atornillaré contra el plástico entonces se verán dos remachitos aquí y mis relojes en el medio bueno esto es la plantilla de cartón la parte de abajo es la más corta obviamente es simplemente un corte vulgar esta es la pieza en cartón de cómo va a resultar la chapa de aluminio recortando os enseño un poco cómo va a quedar la suerte es que entra la verdad es que entra bastante fácil esta parte de aquí como podéis ver sale fácil y digamos que esta es la pieza de esta es la plantilla de la parte de aluminio yo tengo la chapa de aluminio marcada con la plantilla gracias a la plantilla de cartón he podido centrar los orificios para hacerme una idea de cómo quedaba una vez una vez puesto lo que voy a hacer ahora es cortar las partes más gordas con la con la radial chiquitina y voy quitando quitando partes después remataré con la con la fresadora ya la tengo sujetada aquí en el banco de trabajo me he puesto mangas largas porque las virutas voy a presar y las virutas de aluminio son bastante desagradables porque pinchas en donde es con manga larga va a ser un poco de calor pero así no me picará bueno voy a presar y ahora os enseño el resultado bueno ya he terminado bueno pues ya está ya está la pieza mecanizada ya está la pieza mecanizada tengo aquí un rayazo pero para hacer lo que tiene que hacer sobrará es un coche de carreras no como no es un coche para concursos de de tuning entonces esto irá así y así sujetadito finalmente este es el resultado ya con los manómetros montados faltará acoplar el al cableado ahora lo vamos a presentar en el coche a ver a ver cómo queda bueno así queda con la parte alta instalada no está fijada porque obviamente me queda hacer todo el cableado pero este es el resultado final del de la instalación así visible el manómetro de tensión lo pondré aquí quitaré la la pegatina de de la vida de racing ya lo pondré en otro lado más abajo pero el manómetro lo pondré lo más alto posible pues ya que está abajo no es un manómetro que sea muy importante con una vista que le echemos de vez en cuando es suficiente realmente 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 lo que importa es lo que está a esta altura que tenemos justo a la vista no son manómetros con señal sonora en caso de de sobrecalentamiento o de demasiada o demasiado poca presión pero bueno tampoco hay que emparanoiar porque se ve ese tipo de manómetros una vez están estás prácticamente cada cada minuto y medio mirándolos ya ya lo ya lo he vivido desde experiencia una vez los tienes ahí delante no puedes evitar de mirarlos ahora el siguiente paso que tengo que hacer es encontrar tanto un plus 12 voltios después de contacto como un positivo de alumbrado la suerte bueno la suerte no habitualmente los manómetros siempre se conectan se suelen conectar a las tomas de corriente de la radio porque al final es lo más asequible lo más fácil de encontrar porque los pins de la radio siempre están marcados con las nuevas normas bueno las normas que ya tienen más años que yo casi entonces la suerte que tengo es que los conectores de la radio estaban aquí recogiditos de cuando desmonté el salpicadero y empecé, eliminé bastante cableado pero se ve que tuve un momento de lucidez y pensé que lo debería de dejar para futuros manómetros entonces estos son los dos conectores de la radio habitualmente bueno, en la norma DIN siempre hay dos hay uno blanco y uno negro la verdad es que nunca nunca lo había hecho esto esto lo estoy contando en directo he estado mirando los conectores y he visto que el negro tiene un cable que es bastante gordo y me imagino que será un positivo un positivo general que que y entonces ha llegado y los demás, el pequeño, el blanco este normalmente bueno, si hay uno que es de de señal y de información el otro es simplemente para para enviar el sonido a los altavoces este blanco en concreto pues es el pin si no me equivoco este es el pin de los altavoces entonces aquí he encontrado un... he cogido mi test entonces lo ponemos en corriente continua entonces he probado y en efecto estos dos pins es un es un 12 voltios antes de contacto que no me interesa no quiero que estén los manómetros permanentemente alimentados solo quiero que estén alimentados cuando gire la llave entonces este de aquí no me interesa tengo uno tengo uno aquí yo ya lo he probado antes hacer vídeo tengo uno aquí que si giro el contacto lo pongo en la primera llave si no está de contacto puesto aquí no hay corriente pero si pongo el contacto me da 12 voltios justo entonces ahora vamos a quitar el contacto y vamos a buscar el del alumbrado vamos a mirar aquí debajo que cable podría ser un cable de alumbrado entonces hay cuatro hay uno que es claramente de masa un amarillo y marrón que es el negativo el gordo negro que es el positivo permanente y el amarillo y marrón que está aquí es el plus post contacto después quedan después está otro cable gordo que es violeta y rojo que este es el el positivo ante contacto ahora si lo pongo me da 12 voltios me quedan cuatro cables chiquitines que supongo que serán de información de data y de y de alumbrado entonces normalmente sin contacto o sea sin dar la luz no se encuentra voy a dar la luz simplemente las luces de posición no tengo tanto el positivo no tengo tanto el positivo de vamos a dejar así ahora les enseño he realizado una simple conexión así directamente en el pin con un par de trozos de cable entonces he identificado el positivo el positivo y el alumbrado el positivo siempre es el mismo tanto para alimentar el el reloj como para el alumbrado es un post contacto pero la señal la señal del alumbrado viene por la masa cuando pone las luces entonces se abre el paso de la masa 12 voltios entra en el manómetro y sale entonces se alimenta pero el positivo y el negativo aquí están pues el del alumbrado están uno al lado del otro ¿vale? yo tengo el negativo puesto entonces en teoría ahora si lo pongo no va a suceder absolutamente nada ¿vale? porque aunque ponga el contacto ¿vale? del positivo está saliendo 12 voltios pero la señal de las luces como la de la masa como está cerrada porque están las luces apagadas no hay contacto pero si yo pongo el contacto se enciende el reloj si pongo el contacto perdón si pongo las luces y las desconecto se apaga bueno ya tengo tres cables pasados uno rojo otro negro pegado y un negro individual el negro individual lo voy a dejar aquí hasta poder instalar el el voltímetro aquí lo dejaré aquí mientras pues el manómetro que menos menos importancia doy lo dejaré cableado todo pasado para que solamente tenga que enchufar después y aquí el negro y el rojo son los dos cables de señal usaré el rojo para la señal de temperatura del aceite y el negro para la señal de presión del aceite pasan los cables detrás del salpicadero por el pasacables del de la apertura del capot os lo aconsejo porque es un acceso muy bueno puedes acceder por el lateral del del master back de frenos y hay una apertura bastante grande como para pasar un montón de cables ya por ahí por ese agujero pasa mi cable de interruptor de la bomba de dirección asistida eléctrica y ahora van a pasar también mis cables de señal de manómetro ya está todo cableado está todo enchufado para poder tener tanto la luz o no se pongan ya está la luz puesta cuando ponga contacto todo esto la señal no está enchufado pero digamos que lo que son corrientes ya están ya están enchufadas y operativas ya estoy aquí del lado del motor para poder instalar la placa sandwich con el sensor de presión y el sensor de temperatura estos dos tapones están para poder poner sensores adicionales honestamente no sé con qué fin pero vaya ahora vamos a voy a intentar instalarlos desconectar el filtro de aceite sin hacer demasiada escampa de aceite y volver a ponerlo ya están los sensores puestos con sellante y he puesto la placa sandwich apretada así a mano para asegurarme de que aprieta bien toda la placa sobre el motor aquí en mi caso tengo un enfriador de aceite además entonces pues lo he puesto en un lateral para que para que venza el sensor y pueda apretarse la placa la placa sandwich lo suficientemente plano ya está todo instalado en su sitio con las dos masas aquí arriba aquí detrás directamente cogidas al bloque bueno una buena manera de controlar vuestro cableado es conectar si lo tenéis previsto el manómetro de voltios desde aquí simplemente poniendo el contacto deberíais ver subir la corriente con el contacto de la batería a 12 voltios está bien son valores normales y una vez arrancado debería subir a 14 ahora lo vamos a probar porque vemos que funciona la lectura es correcta hacemos lo mismo una vez hayamos controlado el cableado conectamos nuestros manómetros y así estamos seguros que el más y el menos es el buen sentido claro porque no olvidéis que estos son 12 voltios continuo entonces el sentido de entrada y de salida de la energía de la corriente es primordial si las conectáis al revés vuestros manómetros funcionarán bueno pues al revés se quedará la aguja abajo una buena manera de ver que los manómetros están están conectados debidamente en el caso de presión y de temperatura de aceite hay que saber que el sensor de presión al aceite funciona con una resistencia interna y entonces el valor cero es presión atmosférica cero entonces cuando simplemente componer el contacto deberíamos de ver la aguja pasar de la posición mínimo deberíamos de ver pasar la aguja de la posición mínimo al cero os lo voy a enseñar de más cerca si os fijáis aquí pongo el contacto y sube la aguja de la presión al cero sin tener que arrancar el de la temperatura del aceite obviamente está bloqueada en 50 grados porque aquí en el taller no hace 50 grados casi la sensación térmica es de 50 pero no lo es una vez controlado que todo funciona voy a rematar el cableado para poder ponerlo limpiamente con con bridas y acabaremos de acoplar nuestro soporte de aluminio a nuestro soporte de pantalla alta ya está todo cableado los cables pasados con con bridas cogiditos para las conexiones detrás de mis manómetros hechos hechas perdón todo conectado lo podemos poner en su sitio que es donde pertenece y así es como quedarían nuestros manómetros instalados sube bien la temperatura un pelín la temperatura del aceite ahora está el contacto puesto encienden las luces cuando pongo las luces perfecto solo queda ahora volver a montar el salpicadero y listo ya tenemos los manómetros fijados está la pletina de aluminio también atornillada al soporte y podemos estar bastante contentos del resultado este es el salpicadero montado posición de conducción con una vista directa a nuestra presión y temperatura del aceite integrada en el salpicadero eso es todo amigos espero que os haya gustado este tutorial like, suscribiros al canal si os da la gana comentar ya os lo agradeceré hagáis lo que hagáis os lo agradeceré mil gracias gracias y hasta la próxima